¡Regina! ¡Cuéntame un cuento! En la luna de una iguana resultó que era marciana Que como llegué a la luna, tú no has visto esa llagruma ¡Regina, qué exagerada! ¿Y entonces qué más pasó? Juan Candela, antes mi babado vino con mi papá Un día trajo más, que quiso el morro de agua ¡Regina, qué exagerada! ¿Pero qué es responsabilidad? ¿Unos niños al frente del departamento de información de un centro comercial gigante? Ay, abuela, si es facilísimo Allí todo está automatizado Además, yo he visto mil veces a la tía de José Juan trabajando en eso Es que ella quería ir a comprar rosquitas Y nos pidió que le atendiéramos el burón un momento A lo mejor ni viene nadie Así que mejor aprovechamos para hacer la tarea Ponga un ejemplo de palabras homófonas O sea, de igual sonido y distinto significado Hola, vengo por el anuncio del departamento 34 ¿Dónde queda? Quiero arreglarme la cola Buenas tardes señora Creo que usted leyó mal el anuncio En el departamento 34 lo que arreglan son patas ¿Y por quién me confunde usted? ¿Soy una pata? Ah, no, no, no No es a este tipo de patas a las que se refiere el anuncio ¿Qué me está queriendo decir? Eso mismo Que el cartel no se refiere al tipo de pata que es usted ¿Qué tipo de pata? ¿Ustedes consideran que soy yo? Nadie la está ofendiendo Mire, no entienda mal Estoy segura que usted es una gran pata Pero estas son... ¿De las otras? ¿No se trata de las patas que hacen cuacuá? Ah, no ¿Y de cuáles entonces? ¿De las que hacen kikiriki? Las patas señora Las patas con las que usted anda Puchita, candita y fina ¿Quiénes son esas? Las patas con que yo ando siempre para todas partes Mis amiguísimas Pero ellas también hacen cuacuá No hablamos de sus amigas ¿Y de quiénes entonces? A ver, los perros tienen patas, ¿no es verdad? No, los perros tienen pulgas Ninguna pata podría vivir en un perro O es que... Ah, patas Patas, mi problema es la cola Despreocúpese, que eso lo resolvemos A ver... Aquí está Se arreglan colas Perfecto, es lo que me hace falta Hola, Departamento 1004 Arreglamos todo tipo de colas Arreglo las colas Arreglo las colas Colas del mercado O de la quincaya Cola de la guagua Que va para la playa Si acaso usted no sabe Qué cosa es una cola También se arreglan filas De colas no cubanas Arreglo las colas Arreglo las colas ¿Dónde se requiere de nuestro servicio? Bueno, aquí no Disculpen, pensábamos que arreglaban colas de patos ¿De patos? Y ahora los patos también hacen colas Bueno, no importa Se les brinda el servicio igual ¿Dónde es la cola de los patos? No me ha entendido No es esa cola Es la cola que mueve el perro cuando está contento ¡Ah! Ella todo lo resuelve con el perro No, no arreglamos esas colas Aunque bueno, seguro hay cola para arreglarse la cola No son muchos los que quieren ser muchos No, 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 no Bien, ¿y cuándo se ocupan de una aquí? Encedida, con su permiso Hola Hola, soy Carola Hago colas ¿Se refiere a refrescos? No Colas de pedir el último Tampoco Esas colas las hacen para comprar mis colas ¿Comprarlas? Ay, no Yo prefiero arreglarme la mía No comprarme una nueva ¿Pero de qué cola estamos hablando? ¿Qué cola usted vende, Carola? ¿Colas de pegar? ¡No! Yo lo que quiero es arreglarme esta Ah, bueno, también hago colas coloca plumas Quedan como nuevas Carola hace colas Carola hace colas Carola hace colas Cola coloca plumas para arreglo de colas Cola compone bolas para arreglar la luna Carola hace colas Carola hace colas Cola incolora para pegar colores Cora con coles Colas comestible para pegar colores Y cola calada para coladores Carola hace colas Cola incolora para pegar colores Cola comestible para pegar coles Cola coralina para caracoles Y cola calada para coladores Carola hace colas Carola hace colas Entonces José Juan pudo hacer su tarea sin pensarlo mucho Sin pensar nada Parece que ya es hora de dormir Hasta mañana En la luna de una iguana resultó que era marciana Que como llegué a la luna Tú no has visto esa llagruma Regina que exagera más ¿Y entonces qué más pasó? Juan Candela antes jugaba Dominó con mi papá Un día trajo más Que quiso el borrador al agua Regina que exageraba ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias!